Mi querido vecino de San Martín de Porres, nos encontramos aquí con la chile, con mi familia, con todos los vecinos de buena voluntad que queremos cambiar el distrito. Vamos a dar nuestras propuestas acá en toda la avenida Perú, porque en San Martín de Porres... Perú, 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 perú. Perú, perú, perú. Perú, 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 perú. a que está la chivirina en dictó la chivirina en la cámara la chivirina olivén está con Peter Jaime ¡Vamos, vecinos! ¡Ves, vecinos, salva! a que está la chivirina en dictó con Peter Jaime ¡Candidato es San Martín de Torres! ¡Ves! ¡Es una derretida! ¡Ves, vecinos, salva! ¡Es una derretida! ¡Es una derretida! ¡Otro no! ¡Otro no! Un saludo a todos a la chivirina ¡A la salud a la chivirina! ¡Ya, ya! ¡Séquense más! ¡Ves, vecinos, vecinos! ¡Ves, vecinos, vecinos! ¡A todos los seguidores de la Chivi que hemos aquí trabajando juntos y siempre tratando de hacer un distrito mejor de San Martín de Torres ¡Muchas gracias! ¡A la Chivi! 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 ¡Fíjate! 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 ¡ ¡Demartamos! ¡Demartamos! Le fifínotas Acá tenemos la tienda ¡Demartamos! 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 ¡ bağna Khan! ¡Suscríbete! 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 En el 2010 hasta el 2012, cuando la municipalidad tomó un control total del Gepard, siempre le hicieron mal. En el 2012 se perdió. Entró Bobby, entró igualito, con la misma mentalidad, pero no. Entró 11, 4 años perdidos. 4 años perdidos más, 6 años perdidos. Nos recuperamos con Chávez, trabajamos un año, vino la pandemia, lo aperturaron ahorita, hicieron un mamarracho. Y nuevamente está perdido el Gepard. ¿Puedo mejorar las cosas? Por favor, te vas a pedir tu número. Yo siempre busco conversar con los candidatos, es la propuesta para los jóvenes, siempre hago transmisiones en vivo. ¡Genial! Pero en esta oportunidad hay que ser todo lo que me corren. ¿Por qué? Porque saben quién soy, saben lo que yo les voy a preguntar, y saben que yo no les voy a dar pena para decirle, ¡Ay pucha! No les voy a sobar la espalda. Ah no, no, no. Los candidatos tienen que responder las cosas como son papá. Mira, nosotros vamos a invertir mucho el joven. Eso implica la educación, la cultura y la deportación. Vamos a invertir mucho. Yo quiero darlo a todos por la nueva generación. Ellos son los que realmente van a mejorar el distrito. La inseguridad... Claro, el problema... Lo que pasa es que aparte del problema... El grupo del problema es... Centro. El tema de los políticos es siempre todo, ¿no? Abarcan todo, permiten todo, permiten todo, permiten todo. El tema es cómo lo van a hacer. Claro, este tema es un tema de servicio. Esto no es difícil, ¿no? No. Porque esto no genera grandes gastos a la municipalidad. Hay mucha gente buena voluntad, así como tú, que quiere hacer algo bueno por los jóvenes. O sea, quiere impulsar. Entonces, no incide en mayor gasto. Sin embargo, yo lo tengo clarísimo. Y ya es una promesa que he hecho, aliada para mi planada de San Agustín, que es el único terreno saneado que tenemos, por ejemplo, por ahora, donde se puede hacer un centro cultural. ¿Centro cultural? Ya tenemos uno. No, pero... No, pero... Lo que pasa es que necesitamos hacer... Ahí hay... Son... 15.000 metros cuadrados. Centro cultural y centro adulto en rendimiento. Juntos. Tiene que haber todo en un solo lugar. Hay que enfocar más cosas en el esqueleto. Con piscina municipal y todo eso. A todo dar. Hay que enfocar... El esqueleto es olímpico, ahorita. Eso no es algo difícil de hacer, ¿eh? No demora mucho. Yo sé que lo podemos hacer. Dime, Peter. Este... ¿Se nota en mi número para hacer una transmisión que me dio en tu día? Genial, genial. Dispuesto a que me hagas cualquier pregunta. No hay ningún problema. No hay ningún temor. No hay ningún temor. No hay ningún temor. Porque al final de cuentas, si hay algo que no... No puedo conocerlo todo. Si lo debes tener en tu equipo, me educaré. Ah, ¿tenes tu equipo de poder? Ah, por supuesto que sí. Ya tengo en mi mente pensado quiénes van a ir. Claro. Tienes personas... Cada área, cada área. Gente connotada, ¿no? En materia de cultura. ¿Pero sabes que sí? Claro que sí. En materia de educación, cultura. Ya por eso. Espero que podamos reunirnos y que puedas... Ya. Incluso sumarte. Sumarte. Sin ningún compromiso. No, no. Lo que queremos es cambiar el distrito. Si yo veo tu propuesta buena... No solamente si es buena. 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 Porque la gente te puede hablar miles de cosas. ¿Sabes lo que es importante? Tener la buena voluntad y hacerlo con honestidad. No. Porque tú puedes tener el mejor proyecto del mundo. Pero si eres una persona corrupta, nunca vas a llegar a nada. No te preocupes. No te preocupes. ¿Sabes qué? No. No. La gente... Si tú eres honrado tal como tú me dices, si lo que te importa son los jóvenes, lo vamos a entender. Por supuesto. Gracias. Sí. Sí. Él es la persona, que no te preocupes. No obstante. No te preocupes. Contigo por Suduras. Alas Peanutzu en la P Почему. Casi tú eres vuestras. ¡Gracias! ¡Gracias!